Voy a saludar en esta oportunidad, antes que nada agradecerles, agradecerle a la Honorable Concejal del Municipio de La Guardia, la señora Marisol Camacho, quien viene hasta nuestros estudios después de ver, y de conocer y escuchar en los programas que hemos realizado acá, desde la semana pasada, con la denuncia hecha por un viviente de La Guardia por muchos años, que a través de su abogado, denunciaron el avasallamiento de tierras en su terreno por parte del municipio. Y lo que es peor, muchas cosas más se están conociendo después de esta denuncia. Honorable, gracias por estar en el programa, la verdad que no me sorprende, porque siempre, así como hay mucha gente mala, también hay gente buena, y hay mucha gente que le interesa decir la verdad. Buenas noches, dice Alberto, la verdad agradecida también por este espacio televisivo que nos dan, y estamos dispuestas como servidores públicos actuales, de poder responder ante las dudas, dentro de los antecedentes que se ha suscitado en este caso de la declaratoria de propiedad, como un área de equipamiento para el municipio de La Guardia. Perfecto. ¿Qué sabe usted de esto que ha sucedido en el municipio de La Guardia? Tenemos entendido que han habido muchas, pero muchas irregularidades en este tema, que ha sido denunciado por un vecino. Bueno, en el marco siempre de lo que es la verdad, esta ley de origen ha nacido con ciertas desvirtudes, y se quiere decir porque no ha habido los procedimientos correctos ante una época crucial como ha sido el tema de la cuarentena y el COVID. Como miembro legislador del municipio de La Guardia, que somos 11 concejales, de un día para otro se nos ha convocado para poder hacer un tratamiento de una ley, que es la ley 205, perdón, quebra 2020, de declaratoria de propiedad como área de equipamiento para el municipio de La Guardia. Entonces, dentro de ese sentido, como miembro del plenario, asombrada ante esta convocatoria, que al final el presidente del consejo, el señor Ronald Figueroa, no supo también vía teléfono indicarme cuál iba a ser el temario de esa sesión extraordinaria, en una etapa donde prácticamente como legisladores teníamos que estar sujetos a los decretos y normas vigentes en aquella, en aquella año. ¿Cómo se da esta situación, honorable? Tengo entendido que entre un abrir y cerrar de ojos, el consejo se reunió en una sesión extraordinaria y aprobaron una norma, al otro día ingresaron a derechos reales, ese mismo día sale la documentación de derechos reales, o sea, ¿cómo se da esto? O sea, pareciera que para unos sí y para otros no. La verdad, como legisladora, como ciudadana del municipio de La Guardia, no me extraña este tipo de malos procedimientos, porque el alcalde municipal de La Guardia, don Jorge Morales Encina, siempre ha actuado de esa manera. Yo soy la tercera concejal de la segunda fuerza política del MAGIC-SP, y en esta sesión me ha tocado ser oposición. Soy maestra de profesión, sin embargo, dentro de lo que son las normativas y las leyes, existen procedimientos que se deben cumplir a letra muerta. Para eso nosotros somos autoridades y representantes. Entonces, un 21 de julio nos convocan a una sesión extraordinaria, donde ya antes o previo a ello, solamente nos tenían que convocar con un tema de tratamiento equivalente a lo que es salud. Y bueno, ese día de la sesión extraordinaria estaba el alcalde, estaba todo el equipo del órgano ejecutivo, estaban también los 11 concejales, estaban también parte del técnico del órgano legislativo, en donde no se nos cedió la palabra. También existían en la sala varios vecinos, que con los barbidos no pudimos identificarlos en ese momento, pero dentro de cuatro artículos más sus disposiciones finales, con una dispensación de trámite, que equivale a decir de urgencia, ese tratamiento, que aparentemente esa área, esos terrenos, tenían que haber sido para la construcción de un cementerio.